mi nombre es César Espíritu de la Motocosada Barranca acá nos encontramos en Arica con el hermano Juan estamos muy agradecidos hermano y señora Ani también muy agradecidos por el recibimiento y agradecerlo de corazón de parte de todos los hermanos bikers de Perú y de diferentes lugares hermano, muchas gracias por la molestia si lo que ha roncado es por ella nada que decir compadre muy agradecido al contrario mi estimado César para nosotros un orgullo es un privilegio atender a todos los hermanos motoqueiros que sea de donde sea nuestra casa es para todos quienes vengan aquí están las puertas abiertas Road Riders va a estar siempre con ustedes toda la gente que venga viajando de todos lados Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia gracias a Dios tenemos esa buen feeling así que usted no es el primero ni el segundo ni el último siempre va a la gente bien recibida así que buena ruta, buenos vientos nomás vaya hacia el sur de Chile y a pasarla bien compadre a disfrutar la rutita y si la vieja se quiere usted sabe para afuera no para afuera la carretera la tóxica ya tóxica sí ahí está ya César está en serio no joda ya ve ya ve cómo me trata que madure ya no deja de maltratarme ya quiere que es que arete y peló larga de todo sí se le pasó el dolor del agua sí del agua sí de la guata Ani Juan o Peti muchísimas gracias de verdad que sí nos vamos supremamente agradecidos son súper lindos de verdad que no solo ellos sino todo el grupo de Rottweiler de Rottweiler dijo César anoche sí en copas no pero realmente estamos muy agradecidos nos hubiese encantado seguirlos hostidiando aquí con nuestra presencia pero queremos seguir avanzando y de pronto pues no se sabe de pronto de regreso podamos aquí nuevamente llegar y compartir con más calma y que no me enferme de mi guatita entonces no de mi pancita gracias ay gracias hermosa verdad que sí son bonitas gracias querida nadie ha sido amiga eh yo vengo a hablar de amiga y hablaba todos se pelean por mí todos se pelean por mí no pero ya ya un gusto haberlo recibido también eh ustedes saben que la puerta de mi casa está abierta para ustedes y la gatita también y así que cuidarse vale bonita gracias muchas bendiciones que Dios les multiplique muchas gracias igual para ustedes su ruta no gracias a ustedes más bien de corazón gracias por todo el apoyo que nos brindaron aquí tenemos siempre hermanos y ahí los baile para todos ahí estamos saludos al resto de hermanos que nos están aquí en el presente de estar bien estar durmiendo hoy es día elecciones presidenciales acá presidencial el rechazo el rechazo bueno algo así algo ahí acá algo político yo rechazo el alcohol pero no lo quiere dejar pero apruebo la cerveza es que él es de los que dicen que el licor te acaba la vida y él prefiera acabar con el licor antes de eso entonces tóxica ah sí esa es una tóxica ya ves ha visto la ruta tú imagínate está acá y toda la ruta que tú haces imagínate como estoy imagínate todo lo que tienes que aguantar es terrible es un hombre terriblemente fuerte masojista sí masojista eso lo haces tú no más hijo chao amigos bendiciones chao nos vemos ahí más ratito chiquillos así que disfrutar vamos a ir vamos a emprender otra ruta vamos y nos vamos y seguimos yéndonos aquí está el caballero ya preparándose para acompañarnos el recibimiento fue súper ahora mire la despedida y la bebé aquí esperando que arranquemos chao amigos